Irma Irma De la cama Deja de decir tanta mentira Que tú me quieres todavía Tu cara se nota que piensas en otra y se nos suena Mira, te voy a quitar esa sonrisa Ya no te copio esa carita Me cansé de esperar, no te voy a buscar, ya no insistas Calentura es lo que me dejaste Me metiste y azaraste el parche Calentura, yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Calentura es lo que me dejaste Me metiste y azaraste el parche Calentura, yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Ten cuidado que te tumba el huracán Vente pa' que aquel lo que te voy a azar a ti Encuéntrate un pelito que te puedas agarrar Sacude ese pelito que nos vamos a gozar Bajando, bajando a este ritmo gozando Bajando, bajando, vamos calentando Bajando, bajando a este ritmo, gozando Bajando, bajando, nos vamos calentando Bajando, bajando a este ritmo, gozando Bajando, bajando a este ritmo, gozando Bajando, bajando, nos vamos calentando Y si creíste que era una niña, no, 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 no Y si pensaste que por ti moría, no, 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 no Calentura es lo que me dejaste Me mentiste y azaraste el parche Calentura, yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Calentura es lo que me dejaste Me mentiste y azaraste el parche Calentura, yo voy pa' delante Muévete si no quieres quemarte Bajando, bajando a este ritmo, gozando Pa' que te lo que te voy a azarando Un par de tu lado, un par de tu lado, un par de tu lado Sacudes el pelito, que nos vamos a gozar Bajando, bajando a este ritmo, gozando Y bajando, bajando, vamos calentando Bajando, bajando a este ritmo, gozando Bajando, bajando, nos vamos calentando Y si creíste y azaraste el parche Bajando, bajando a este ritmo, Bajando, bajando a este ritmo, gozando